Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En esta partida, gente, os voy a dejar con una partida Muy, pero que muy guapa en el mapa de Oregon Donde me hago en una ronda bastantes Bastantes bonitas cosas Que vais a ver a continuación, así que nada Como siempre digo, un like, una suscripción Se agradece muchísimo, activad la campanita para que Oye la notificación de todos los vídeos que vayáis subiendo Al canal y os dejo con esta tremenda Partida, gente, disfrutarla, es una Tremenda partida, de verdad, verla Desde el principio al final, porque merece Mucha pena, vamos con ella Me estoy cagando Muy fuertemente Están poseando todo lo grande, ¿no? Vamos a ver, vamos para abajo No, Frazier Zulu, 2 pico 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 ¿Cómo no me ha matado el salón al lado? Wow. Con trozo y todo, yo me parto los huevos. ¡Atención! El enemigo ha encontrado una bomba. Ok. I'm back still. I'm coming, Freezer. Freezer. One main, one Freezer. Queda un enemigo. Last one bomba under. Fitch is open. And you can call defuser on Fitch. Fitch is open. Fitch is open. ¿Cómo no me ha matado esa rarada? ¿Y cómo no me ha cegado esa flash, tío? ¿Cuántas gananas y cuántas ¿Y cuántas perdidas? Máquina, pues 5 y 5 si gano esta Una puta mierda, vaya Nada, no he tenido suerte Había un mozi Hello, Pablo Hace tiempo que Hace tiempo Hello, Pablo Nos pediste un nombre Creo que era para un bot Te dije uno que te apuntaste ¿Qué pasó con eso? Señor Pikachu, con Fernanda Con Alfreda ¿A los cuantos subs colaboras Con lana reales, bro, cuando haya que ira, tío? Vale Va a aparecer por ahí ¿No sería mejor Yo creo que sí, ¿no? Para terminar la frase No, qué perro Me vas a piquear, ¿no? Me vas a asomar Perro Eh, palotos ¿Algún cuchillo para subir de platino? Pues mira, tío Hace unos meses Hice unos vídeos de Corregiendo errores de suscriptores Que te recomiendo que te veas, bro Sobre todo la primera serie Porque están muy bien, la verdad Tipo, cunde bastante Por cierto, gente Ya estamos en una sesión Me tengo que morir con la Con la serie esta De analizando ataques de suscriptores, tío ¿Os cunde que haga Tipo, para esta temporada Crystal Guard Eh Analizando errores De suscriptores Pero en ataque, gente ¿Cómo lo veis? ¿Os molaría o no? No, 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 no No pique ya, dirijo Ok Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Ok Malo Ithai, Westin, Subway Malo Right side, bro 1-1, eh, master. Main, main hall. 2-2, Zubu. Los atacantes han localizado una bomba. Molaría la idea, ¿o cómo? 1-1, main stairs, IQ, main stairs. 1-1, come to the Ashe. 1-1, come to the Ashe. 2-1, come to the Ashe. 1-1, come to the Ashe. gente ha sido es de todo cabeza puede ser o no ha sido 4k no de todo cabeza no tipo ha sido 4k de todo cabeza verdad gente puede ser ha sido oís de ha sido 4k no 5k no creo ha sido 4k de de esto de de todo cabeza verdad bonito que está muy clean me gusta mucho gente la verdad tipo me ha gustado mucho me ha gustado mucho tío ha estado muy clean y no sé si han sido creo que han sido 4 no se diría que han sido 4 o 5 no ha sido ha sido 4 h 4 porque en la anterior gonda me he cargado 2 me he cargado la norma tía la ivana ha sido 4 ha sido 4 gente la locura locura no ha sido locura ha sido locura esa rueda o cuatro cabezas cuatro malditas cabezas tú es una maldita maravilla de ahí está muy bien esa rueda está muy bien ahora esa rueda ha estado bastante bastante clean la verdad gente podría hacer una cosa podría salir de esta ventana si me la juego refuercen la vigilancia de las bombas nada pero bueno a lo mejor si la verdad no me voy a jugar a ver te paro de los me tramo no había nadie Vale, pues ojo de Aragé Otro de grande Otro de grande Están poseando torre de grande He's pushing big tower Move that shield please He's pushing tower Otro de grande 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 I could have taken two Otro de grande Lo podría haber matado desde el primer momento Don't push, don't push Le echan A hole in the wall Vale Podría haberlo matado desde el primer momento Estoy Ok Vamos amigo He's pushing the tower I think No, no Vale Ok Vamos Piqueame bro Es muy fácil tío Me piqueas esta Nae es Pucho Para GG Muy buena tío Sacada Sacada gente buena Pues la única partida así Top Del directo del día Y que En el mapa grego Eh La verdad que ha sido La única tío La única que tú digas Vale, ha sido sacada de partidas ¿Sabes? Y ojo porque esto todavía no está ganado Por supuesto Esto todavía Se puede perder Vaya Vamos a ponernos una llana tú Es que llena Ahora que ¿Qué miras tiene? ¿Qué hace? Ahora llena no tiene nada Literalmente Ahora llena a jugar con esto Literal, sí A jugar con la Con la esta y ya está Porque te vas a poner a jugar con esta Pues yo me voy a poner a jugar con esta Venga Del tiri Es bueno jugar agresivo en consola palotas Pues no tengo ni idea Entonces sí, me habéis dicho que sí, ¿no? Que os molaría Pues me tengo que poner con eso tío Me tengo que poner con eso también Sí, Pablo Alfreda María Dolores Tercena ¿Qué pasó con él? La verdad que, bueno Ahí sí, Alfreda, ¿no? Bro, tengo miedo de... De cara... Bro, eres muy pesado, chévere tío Cállate ya la puta boca Lo siento De verdad, por tratarte así Y por faltarte el respeto Pero cállate ya la puta boca De verdad ¿Qué quieres, llevarte un perma? Te meto un perma Me suda la polla Vale Inserción en 10 segundos Inserción en 5 segundos Perfecto Perfecto Vale, pues vamos ya Está en la... En la zona de arriba Vale Es que, bro, mírala, mira Tan mala que es esta, bro Es que... Maldita mierda de mira tío La verdad que... ¿Quién puede jugar con esta mira? No entiendo No entiendo que puede jugar con esta mira Uh, si el... Si el Leonji está por aquí ¿Ves mi gente? No Se hizo una doble Baby Es un attic Atic Atic Atic, atic Es... Se hizo una doble tío La verdad que tiró el C4 No lo escuché Y se complicó Sí, se complicó bastante chavales La verdad Se complicó bastante Como digo, no lo confiemos Porque esto No lo hemos ganado en ningún momento Entonces no confiemos chavales Porque esta partida no está ganada Mi equipo que... Joder No está haciendo mucho Y si morimos nosotros Al principio de ruedas Como esta Se puede complicar bastante ¿Vale? Buena Atic One Ahora Vean ¿Me echabais de menos? Yeah Push, push Maverick Nice Play to there guys Play to there Be careful kids And white Wait, wait, wait Andronica Andronica Don't pick, don't pick It's on white It's on white Alright Wait out, wait out Wait, wait, wait I'm going to master Solo queda un agente del equipo ligado Kids, kids Room Tendría que haberla esperado Tendría que haberla esperado Tendría que haberla esperado Tendría que haberla esperado Es on number four Es on number four Yo El Zedax está en nuestras manos On the left, on the left Y... Me quiere posear, no es mala Y son rotation, yeah Nice, good job, maiz Bueno Oye yi gente A ver Aunque no nos hayan salido bien Las Las diez partidas de posicionamiento Gente Por lo menos Oye Mira Acabamos con esta partida Con 10 kills, nada mal 4-0, oye Está genial Y nos vamos con un buen sabor de boca Esta partida clasificatoria, no sé que rengo me van a dar Supongo que algo muy bajito Porque hemos perdido 5, fíjate, estamos jugando Contra oros todo el rato Mira, me han dado platino 3 Me han dado platino 3 Me han dado platino 3 A una de bajar, ¿verdad? Bueno, me han dado platino 3 stack Lucharemos por ese platino 2 Bueno